Hoy es un nuevo aniversario de nuestra institución que cumple 89 años, la cual estamos festejando con orgullo, más que vamos a tener la presencia de nuestra gobernadora. ¿Cuántos años ya cumple? Cumple 89 años. ¿Cuáles son las actividades previstas para este nuevo aniversario? Nosotros tenemos muchos proyectos ya conformados y estamos armando más proyectos, estamos trabajando siempre con los niños, con los niños adolescentes, con los niños que están por bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Y bueno, las expectativas son muchas y los proyectos son muchos que tenemos para este año. Estamos aquí festejando en este día tan especial para los catamarqueños, para los niños sobre todo, y para el gobierno de la provincia de Catamarca que apuesta mucho por la inclusión social. Aquí, por disposición de la gobernadora, decidimos incorporar varias cooperativas de trabajo para que, bueno, realizaran trabajos de infraestructura, de mantenimiento. Y la verdad que están muy a gusto, muy contentos, tanto las chicas como los chicos de las cooperativas, en su gran mayoría jóvenes, que, bueno, se han encontrado un lugar, un espacio de trabajo en donde pueden también hacer su aporte para con la comunidad. Las autoridades de la institución también están muy contentas y la verdad que esto nos llena de felicidad y de alegría porque generamos espacios de participación y de inclusión social.